A la vez de adentro de un río hay una historia y en la historia dos caminos que se cruzan Los caminos traen gente misteriosa Los misterios siembran dudas como espinas Las espinas muchas veces tienen rosas Y las rosas mariposas de colores Los colores tienen todo lo que veo Y lo que veo es un puñado de ilusión Un mes Ah, cada cosa ves Ay, en un solo parpadea La luz se abre paso entre sombras y ocaso Y brillan Ah, cada cosa ves Ay, en un solo parpadea La luz se abre paso entre sombras y ocaso Y brillan Y brillan Y brillan A la vera del gran río hay una historia Y en la historia dos amantes que se aman El amor sostiene el alma entre sus ramas Y en las ramas del amor crece un reto Con un poñón Los retoños traen consigo despertar Que el despierto no se duerma en el olvido Que el olvido no se trague a los amantes que se aman a la vera de alumbril, tú y yo. Qué lindo guía, tanta cosa bella, pero solo parpadear. La luz se abre el paso entre sombras y ocasion, vivo y chamar. Tanta cosa bella, en un solo parpadear, la luz se abre el paso entre sombras y ocasion y brillan. Y brillan, y brillan. Y brillan. Tanta cosa bella, en un solo parpadear, la luz se abre el paso entre sombras y ocasion, vivo y chamar. Tanta cosa bella, en un solo parpadear, la luz se abre el paso entre sombras y ocasion, vivo y chamar. Tanta cosa bella, en un solo parpadear, la luz se abre el paso entre sombras y ocasion, vivo y chamar. Y olí y chamar. Y olí y chamar.